Amados amigos, yo soy Yeshua, estoy con vosotros como hermano y amigo. Hoy quiero hablaros acerca de la energía masculina y de cómo ésta se ha desconectado del corazón, y cuando hablo del corazón me refiero al núcleo de la creación. El corazón es mucho más que un órgano físico del cuerpo humano, es mucho más profundo, es una conciencia cósmica de unidad, invisible y presente en todas las formas vivientes. Detrás de todo lo que ves y percibes, existe una conciencia que en la profundidad del ser es una con tu propia conciencia individual. Por el contrario, la materia divide la conciencia, es decir, que en el mundo material todo está separado y cada cosa tiene su propia forma. Por ejemplo, crees que eres un individuo separado de otros individuos, separado de la naturaleza, de los animales e incluso de las cosas que te rodean. Sin embargo, en realidad, en tu centro, desde el interior de tu corazón, existe una conciencia que lo impregna todo, y esa conciencia es Dios. Dios está vivo y activo en toda la creación, en las cosas, en el ser, en todo, y cuando eres consciente de eso, sientes en tu corazón una conexión profunda con la realidad que te rodea, lo que te impulsa a actuar de manera también profunda y diferente a través de esa realidad. Si, en cambio, ves la realidad como algo distinto a ti, como a un otro, como aquello que no eres tú, se puede desarrollar una brecha entre tú y los demás, en la que crecen energías como la desconfianza y el miedo. Si crees que tú y el otro sois esencialmente diferentes y que existe esa brecha entre tú y el mundo, entonces te sentirás amenazado por ese mundo exterior y, para sobrevivir, sentirás que tienes que dominar tu miedo manipulando la realidad, controlándola y convirtiéndote en su amo. Eso es lo que ha hecho la energía masculina a lo largo de la historia. Cuando se perdió la conciencia de unidad, la energía masculina se volvió temerosa y desconfiada y sintió que tenía que vencer al mundo exterior. Así fue como la energía masculina se convirtió en una energía guerrera y cuanto más se identificaba con ese tipo de energía y comenzaba a batallar y luchar, más se interesaba en el poder y el control. En la historia de la humanidad puede observarse el surgimiento de una energía masculina basada en el ego, desprovista de una conexión entre el corazón y la vida que la rodea, la cual incluye lo femenino, que es el aspecto sentimental, amable y empático. Es decir, cuando ese tipo de energía masculina nació entre los humanos, se produjo una profunda ruptura entre lo masculino y lo femenino, y esa ruptura surgió también en la conciencia colectiva de la humanidad. En aquella época, lo femenino estaba subyugado y relegado a un papel subordinado. La energía femenina era percibida como débil, caprichosa, poco inteligente e incapaz de asumir un papel de liderazgo, puesto que, en contraste, se consideraba que un líder tenía poder sobre, hombre, es decir, controlaba, sometía y gobernaba. Históricamente, esa es la dualidad en la que habéis vivido durante muchísimo tiempo en la Tierra. La Tierra tiene una larga historia que se remonta más atrás y más allá de lo que vosotros conocéis como vuestra historia oficial. Hubo momentos en los que la situación de la humanidad, desde el punto de vista de la energía dominante, era diferente, puesto que era la energía femenina la que prevalecía. Por ahora, no entraré en ese detalle, porque quiero limitar eso a los últimos miles de años, en los cuales ha habido dominación masculina y una identificación con el liderazgo energético masculino basado en el poder y el control. En este mismo momento, actualmente las consecuencias de esta energía masculina unilateral son visibles en todo el mundo. Cuando colectivamente hay una división entre lo masculino y lo femenino, la energía masculina se desconecta del corazón o de la conciencia de unidad de la que hablé antes y se produce el daño. Una herida se origina internamente tanto en hombres como en mujeres y ahora esa herida se expresa claramente. El reinado de una energía masculina basada en el ego ha tenido efectos devastadores en las relaciones humanas, al igual que en la relación entre el hombre y la naturaleza. Estas consecuencias las podéis ver alrededor de vosotros todos los días en todo el mundo. De lo que quiero hablaros es de la existencia de una energía masculina que se transmite por el corazón y de la necesidad de regresar a ella. Os habéis acostumbrado tanto a una energía masculina basada en el poder y el control que la idea de una energía masculina transmitida por el corazón os parece raro, antinatural y para nada evidente. Esa energía masculina transmitida por el corazón pasó a la clandestinidad en el pasado. Tenía que ser así. Y así fue como la energía masculina que continuó sintiéndose conectada con el otro, que continuó sintiendo y respetando la conciencia de la unidad, esa energía masculina transmitida por el corazón que permaneció tanto en hombres como en mujeres, se convirtió en la energía masculina prohibida, en el hombre prohibido. A los hombres se les hacía cada vez más difícil conectar abiertamente con sus sentimientos, su intuición, su lado femenino. Se consideraba poco varonil, una forma de debilidad. La masculinidad fue forzada a encajar en un molde, en una especie de enrejado compuesto por normas y definiciones restrictivas que hirieron psicológicamente a los hombres, sobre todo a aquellos cuyo desarrollo del alma estaba creciendo hacia una conexión más profunda con lo femenino dentro de sí mismos y que buscaban trascender una conciencia basada en el ego. Esos hombres, entre los que también se encontraban los trabajadores de la luz varones, tuvieron que pasar a la clandestinidad con su energía. Se convirtieron en hombres a los que se les prohibió expresarse. Por otro lado, a las mujeres que conectaron su corazón con la energía masculina dentro de sí mismas, se les impidió expresar ese aspecto de su alma. Debido a ello, hubo y todavía hay un hombre prohibido tanto en hombres como en mujeres. Quiero hablar de ese hombre prohibido. Y sobre todo, quiero invitaros a encontrar al hombre prohibido, la energía prohibida del corazón masculino que hay en vosotros mismos para que podáis despertarla. Ese hombre necesita ser despertado ya, porque su energía se necesita desesperadamente en la conciencia colectiva y vosotros también la necesitáis. Tú, como alma, buscas la plenitud, una forma de sentirte completo. Para ello, es indispensable unir la energía masculina y femenina dentro de ti. Las energías masculinas y femeninas basadas en el ego no son compatibles, que están en una especie de enemistad, una dualidad retorcida entre ellas. Pero las energías masculina y femenina del corazón encajan perfectamente y forman una unidad natural. Te animo a que lleves tu atención a tu corazón físico, a ese lugar en medio de tu pecho donde reside energéticamente el centro de tu corazón cósmico. Viaja allí con tu conciencia y encuentra a tu hombre interior, el aspecto masculino de tu alma, la energía de tu alma. Dale la forma de un hombre, un guía masculino, por así decirlo. Deja que tu imaginación haga su labor y conoce a ese hombre que se esconde dentro de ti, el hombre que te estaba prohibido, al que tuviste que alejar, el hombre prohibido que sabe, siente profundamente y puede ver las cosas a fondo. El poder de la energía masculina transmitida por el corazón consiste en la visión, perspicacia, conocimiento general y capacidad para conectarse con el todo. Asimismo, la energía femenina en cada uno de vosotros es extremadamente hábil para conectarse con todo lo que os rodea. La energía del corazón femenino es capaz de conectarse y empatizar con los demás en lo más profundo y, por lo tanto, es el puente hacia una conciencia de unidad con todo lo que os rodea. La energía masculina del corazón toma las impresiones que le ofrece su propia mujer interior oculta, luego las capta y las transforma en conocimiento, descripción de la realidad, una visión que le informa al hombre acerca de lo que está ocurriendo y de los pasos a seguir necesarios en el camino que está recorriendo como alma. Ahora, conéctate con ese hombre interior prohibido que hay en tu corazón y siéntelo. Siéntelo presente en ti y acógelo. Lo has alejado parcialmente. Ya seas hombre o mujer, todos habéis tenido que alejar al hombre interior de vuestro corazón. Y ahora es el momento de despertarlo, de darle la bienvenida y de beneficiaros de sus conocimientos. Siente la vibración de esa energía del corazón masculino fluyendo a través de ti. Siéntelo físicamente en tu corazón. Siente ese poder, ese poder cálido, ese poder sólido, ese poder protector y visionario fluyendo por todo tu cuerpo y conectándote con tu alma. Esa energía masculina es una extensión de tu alma. Siente cómo se mueve a través de tu aura. Siente la autoconciencia natural que viene con esa energía masculina. Autoconciencia. Confianza en ti mismo. Firmeza. Determinación. Decisión. Decisión. Imagina esa energía fluyendo por tu columna. Siente cómo fluye desde el chakra de la corona a través de la garganta hasta la parte superior de la espalda y luego baja por la espalda hasta llegar al chakra del coxis. A medida que fluye a través de tus piernas y pies, te conecta a la tierra. Siente cómo ese hombre prohibido, con su sabiduría y amor por todo, te conecta a la tierra. Te centra y te conecta con tus habilidades creativas más profundas y originales. El hombre prohibido que hay dentro de ti es creativo, mientras que la energía masculina basada en el ego no lo es, pues está constantemente tratando de sobrevivir, luchar, defender o controlar. Ahora imagina que liberas esa energía inquietante y convincente la cual opera en cada uno de vosotros, ya seáis hombre o mujer. La energía de querer controlar y ejercer poder hasta en los más mínimos detalles de la vida diaria, se ha convertido en una adicción. Por eso estáis pensando y preocupándoos tanto. En verdad, preocupándoos todo el tiempo. Libera esa energía masculina compulsiva y llénate con la energía superior masculina del corazón y siéntela desde dentro. Ese hombre o energía masculina te resulta familiar y al mismo tiempo no lo es. Necesita que lo despierten. Puedes despertarlo y permitir que esa parte de tu alma diga sí a ese despertar desde el fondo del corazón. Eso tiene un efecto fortalecedor en tu campo energético. Establece límites de una manera útil y te protege, no de una manera defensiva o agresiva, sino a través de la mera conciencia, de la autoconciencia. El hombre prohibido que hay en ti, a través de su autoconciencia, crea una distancia protectora necesaria del mundo que te rodea, es decir, de los estímulos y sensaciones que sufres debido a que a menudo eres demasiado sensible a él. Tu energía femenina, por otro lado, que se vincula fácilmente con todo y con todos los que te rodean, necesita una energía masculina sólida, superior, para poder conectarse y limitar los efectos del mundo exterior. Ese es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino que estás buscando, es decir, la conexión con el otro, experimentar la unidad mutua y al mismo tiempo mantener una conexión contigo mismo, con tu núcleo más profundo, con tu originalidad, con aquello que viniste a hacer aquí, a experimentar y a aclarar por ti mismo. Deja que el hombre prohibido hable, ¿qué quiere decirte? ¿qué quiere decirte ahora mismo? Deja que te transmita palpablemente su mensaje en este momento y dale la bienvenida, porque al hacerlo, te sanas a ti mismo y también sanas a la conciencia colectiva. Muchas gracias por vuestra atención. Estamos todos muy unidos y yo estoy con todos vosotros. Muchas gracias de nuevo. Con mucho amor, Yeshua. ¡Gracias! ¡Gracias!